Por intermedio de un comunicado enviado a los medios de comunicación con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública su inconformismo con relación a la situación que hoy está viviendo la Cámara de Comercio de Buenaventura, los comerciantes del distrito exigen un cambio inmediato a la presidencia y la vicepresidencia de la actual Junta Directiva, al tiempo que le solicitan al Gobierno Nacional que el cupo asignado de dos miembros se ocupe con empresarios del Pacífico que tengan su domicilio en Buenaventura, para poder que tengan una mayor interacción y compromiso con los comerciantes y la comunidad del distrito. Esta petición se realiza de acuerdo al incumplimiento y falta de compromiso de la actual Mesa Directiva con el pequeño y mediano comerciante de Buenaventura. Dentro de sus molestias se encuentran los puntos que en 17 meses no se ha impulsado una estrategia concreta que busque la reactivación económica de los pequeños y medianos comerciantes de Buenaventura, incluso teniendo una hoja de ruta de trabajo que la SOCUP presentó desde el 2019 y hasta la fecha no se ha cumplido. Segundo, el presidente de Junta meses atrás manifestó en algunos medios locales que la Cámara ya estaba saneada financieramente, aseveración que no corresponde a la realidad actual, ya que no existe presupuesto para el apoyo al pequeño y mediano comerciante de la ciudad. Por ejemplo, en temas publicitarios, los presupuestos asignados fueron irrisorios para las campañas de reactivación económica. Tres, el presidente actual de la Junta Directiva nunca se ha reunido con los comerciantes en Buenaventura, a pesar de los múltiples requerimientos que se han hecho. Las reuniones de Junta las hace de su oficina en la ciudad de Bogotá. Por esa razón, aseguran que hay desconocimiento de la realidad y la situación actual por la que atraviesan los pequeños y medianos comerciantes, a los que califican como inminente su falta de compromiso con el pequeño y mediano comerciante de la ciudad, resaltando que la mesa directiva actual solo habla de temas portuarios. Gracias por ver el video.